como están estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez de la liga de finance freddy's mucho tiempo sin subir la liga de finance freddy's porque crafting una porque subí la serie completa de undertale otra porque subí todos los planes de freddy's en octubre y la tercera porque tuve clases en línea mis clases de línea pues me quitan tiempo así que creo que prácticamente un mes o dos meses dejé de subir finance freddy's la liga de finance freddy's pero ya estamos de vuelta y como ven ya cambió la miniatura de las batallas de la liga de los animatronicos esta es primera porque es la son los cuartos de finales de la liga de finance freddy's sería la jornada 4 creo me parece o la jornada 3 creo que la 3 pero son los cuartos de finales y la siguiente ronda la siguiente ronda la siguiente jornada es la semifinal y después se viene la gran final de esta serie y probablemente toda esta semana suba este la liga de finance freddy's porque quiero que se acabe porque ya menos se acercan mis vacaciones que empiezan este viernes de hecho este viernes ya empiezan mis vacaciones y desde ahí voy a estar full subiendo vídeos por qué crafting porque van a volver las series de alice man's returns dolly pop y of war y todas esas por qué porque este ahora se va a tener el xbox para poder grabar bien clean y como ven que ya tengo nueva tele se van a ver espectaculares los vídeos pero bueno eso ya lo diré en un vídeo de noticias con el osito feliz regresa el osito feliz así que bueno esta como ya viene una aventura y en el título vídeo esta ronda es de valor a contra ya o chica vamos a poner la oficina de fans freddy's 5 y después la de fans freddy's 4 de fans freddy's 5 y vamos a empezar esta ufff ah por cierto en pantalla les está apareciendo la los enfrentamientos de la liga para que se den una idea y dirán crafting porque hay tres animatrónicos en un en una batalla pues primero hasta que va ahora pues porque quedaban en parejos los animatrónicos no quedaban así como de en dúo entonces era como un problema para para ponerlos pero decidí poner esos tres y esa es la miniatura no sé cómo la voy a hacer en el poder hacer el ventilador para ya con chica cerramos las puertas las abrimos de nuevo o dinerito en teoría si tengo que ver no no está ahí que dices como que está ahí ahí está ya se fue vale me espero más o menos quién puede ganar en esta ronda bueno en esta batalla me presiento más o menos bien ventilador power ac ventilador dije las puertas bien todavía me acuerdo de las mecánicas de de fans of redis de ultimate custom night aunque deje de jugarlo como por dos meses creo porque subí un de arte y y la liga de fans of redis y los dos unboxings recientes y les digo puede que haya uno de navidad poner esto poder hacer cerramos las dos puertas esperamos un momento las abrimos de nuevo y listo todo esto para que se vaya ya con chica porque a ella le molesta el calor y yo creo que desde aquí ya se ve más o menos quién va ganando las monedas lo dicen todo ya entenderán por qué los que llevan rato en el canal ya entenderán por qué qué significan esas monedas y qué importancia tienen para mí también para el conteo bien son las cuatro las cinco el proyecto abogado dame sesenta grados a la oficina rockstar foxy y Y en 10 segundos Se acaba la noche 5, 4, 3, 2, 1 Y se acabó Digo que en la ronda 2 No sé si hacer una ronda 2 Voy a hacer una ronda 2 Pero con distractores Si, vamos a poner Distractores de una vez Porque si no Puede que gane el que yo pienso Vamos a poner ahora la oficina de defensa Freedys 4 Y vamos a poner a Helpy Vamos a poner a El tipo del teléfono A el chip Y Yo diría que nada más Si, a esos dos distractores 3 A Helpy El chip Y el tipo del teléfono Así que vamos a Por la ronda 2 Y probablemente la última Uy, cerré sin querer Hola, mal hora Ya viene el logo logo 17 segundos Y ya apareció Me Me asusté No, no maje No, nada más Swim No, nada más No, nada más No, nada más Uff Menos mal Si hubiera tardado más Me hubiera matado Valora en esta ronda No está atacando tanto Que no estoy atacando Pues ya vengo a atacar entonces Orin no me deja poner Powerbill Generator Tuti 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 tutu No sabe que cante Así suena a help Como una burbuja Mutecal Eh Valora no atacó tanto En esta ronda eh Bueno todavía falta media noche Pero Y viene justo Es que digo Y viene tío Helpí Vale 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 Skip, Multical, Valora, Jaco Chica, listo, Herpy, eso son las 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, Mutecal Me lo voy a jugar al encender Por los últimos Cinco segundos el power AC Y ni el ventilador Y ahí se acabó La ronda 2 Yo digo que Está más que claro Quien ganó en esta ronda Así que Yo digo que está más que claro Quien ganó en esta batalla Pero Los voy a dejar con la duda Así que El ganador va a ser mencionado En el siguiente video De la liga de fans de Freddy's Así que bueno Si les ha gustado el video Y quieren más Liga de fans de Freddy's En el canal Ahí tardé un poquito Porque ya me había acostumbrado A decir Si quieren más Unerdine en el canal Pero no Si quieren más Fans de Freddy's O liga de fans de Freddy's En el canal O algo relacionado Con fans de Freddy's O cualquier tipo de video Den like Suscríbanse Activen la campana Comenten Síganme en mi página De Facebook Y Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!